Hola buenas tardes a todos, ahora les voy a enseñar como hacer para hacer las tareas en el teléfono y como pueden descargar el archivo lo primero que van a hacer es venirse a gmail le van a dar en la imagen que está ahí luego se vienen a la parte de abajo donde dice agregar otra cuenta aquí vamos a configurar su cuenta de correo electrónico educativa le van a dar donde dice google esperamos, ahí si su teléfono tiene clave con la huella le va a pedir la huella y si no el pin ponen su huella o su pin para comprobar que son ustedes luego aquí le va a pedir el correo electrónico tiene que ser su nie, luego arroba clases punto edo punto sb aquí tienen que escribir la contraseña luego le dan acepto eso es lo primero verdad tienen que ahí creo que ya está la cuenta de correo electrónico con su nie, tiene que ser esa la cuenta de su correo electrónico eso es lo primero luego se vienen a google classroom y luego se van hacia la materia en este caso serían las de sociales ya que ahí es donde tienen problemas luego se vienen a la tarea número uno les va a aparecer de esta forma si no les aparece así aquí les he dejado en los comentarios los archivos bueno ahí está a continuación se le presenta un cuestionario relacionado con el tema del clima cambio climático y contaminación después de que hayas leído el material de lectura trata de contestar bueno abrimos el material y aquí aparecen diferentes opciones aparece el lapicito si usted le da click al lapicito pues lo único que va a poder hacer es manchar verdad pero a usted no le interesa manchar si usted lo que quiere es editarlo entonces damos hacia atrás lo que va a hacer es darle va a hacerle va a presionar digamos ese triángulo que está en la parte de ese cuadrito con la flechita el que está a la parte del lápiz le da click ahí y luego se lo va a abrir en google drive tienen que tener instalada la aplicación de google docs ya de esta forma aparece pero en la parte de arriba dice solo ver ¿por qué aparece solo ver? bueno aparece solo ver porque yo he dejado este archivo que solo lo puedan ver no lo puedan editar porque así de esta forma los demás alumnos no podrán copiar algo otro pues la suben la tarea y solo la copian lo que vamos a hacer es se vienen a esos tres puntitos que aparecen ahí y en la parte de abajo vamos a dar aquí esto es agregar comentarios no entonces formato diseño de impresión esquema del documento compartir y explorar se van a venir donde dice compartir y explorar y le dan guardar como y lo vamos a guardar como un documento de google bueno voy a repetir se vienen a los tres puntitos le van a dar compartir y exportar aquí le vamos a dar en crear una copia podemos crear una copia eso de mi unidad es la es su tarjeta de google drive verdad le da aceptar y ahí está la copia ya aquí está la copia y esta copia pues si usted ya la puede editar aquí si se fijan en la parte de abajo ya aparece el lapicito lo voy a volver a hacer este es el documento donde solo lo pueden ver se vienen a los tres puntitos vamos a darle en compartir y exportar aquí lo que vamos a hacer para no descargarlo verdad es le vamos a dar donde dice crear una copia si queremos le cambiamos el nombre le ponemos tarea uno sociales octavo b le vamos a aceptar y ya se nos va a abrir automáticamente la nueva copia pero no se les olvide que tienen que tener instalada la aplicación de google documentos de google esta la tienen que tener instalada la tienen que buscar en la playstore documentos de google tienen que tenerla instalada antes de hacer eso bueno ahora yo me vengo comienzo a contestar ya le puedo dar el lapicito que es atmósfera es una capa etc supongamos que yo ya terminé el trabajo ahora me vengo a la parte de arriba quiero ver aquí creo que le puedo dar en la tarea y aquí le puedo cambiar el nombre pero ya está ahí está y le voy a cambiar el color a esta letra no no tienen que darle aquí primero en el lapicito para modificar el archivo esto lo estoy haciendo desde el celular no tengo que bajar nada ahí está ahora si aprieto en la parte de arriba este cheque color azul para que se guarde y ya está guardado ahora yo me voy a mi a mi aplicación de google classroom y en la parte de abajo donde dice tu trabajo no hay nada verdad ahí le voy a dar agregar trabajo y ahí me pregunta que de dónde lo voy a hacer entonces le vas a dar donde dice drive porque el documento que la copia que hiciste se guardó ahí ahora le damos en mi unidad y ahí va a aparecer donde dice classroom o también podemos buscar la verdad pero en este caso creo que ahí está en la carpeta classroom sociales octavo no hay nada entonces la buscamos de nuevo agregar trabajo drive siempre unidades compartidas destacados recientes o si no démosle clic en recientes y es el primer documento es este de acá ahí le doy seleccionar y ya se está adjuntando pero yo quiero ver si ese es el documento verdad lo abro y efectivamente ahí aparece la palabra es lo demás no se me logró no se me logró eh que puedo decir no se logró guardar así sería si no entendieron algo pausen el video y lo vuelven a hacer y lo vuelven a ver gracias gracias